Lectura de la Carta a los Hebreos Porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote, tal como es tal que está sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por hombres. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios, de ahí la necesidad de que también tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una copia y vislumbre de las cosas celestes, según el oráculo que recibió de Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente. Cuánto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrados los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor Jesucristo ha vencido la muerte y nos ha dado la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea y de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante Él gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Vemos que Jesús realiza estos grandes milagros en el Evangelio y la gente se le acerca para tocarlo. E incluso los espíritus inmundos gritan, Tú eres el Hijo de Dios. Tratan de tocar a Jesús y esto es muy simbólico de nuestra salvación. Nuestra salvación proviene de Cristo. Cuando estamos en contacto con Él, experimentamos la salvación, la santificación. Y esto es lo que el autor de la Carta a los Sobreos dice hoy. Jesús siempre es capaz de salvar a aquellos que acuden a Dios a través de Él, pues Él realiza intercesión. Jesús siempre está presente para salvarnos. Él es nuestra salvación. No tenemos salvación en nadie más. Él nos santifica. Él es el que nos hace santos. El Papa Benedicto dijo que santo significa la cualidad específica de ser de Dios, absoluta verdad, amor, verdad. Santificar a una persona significa ponerla en contacto con Dios, con su verdad y su amor puro. Así que Dios es la santidad misma. Y cuando tenemos comunión con Él, somos santificados. Ese contacto nos transforma. Así que sin un contacto mínimo con Dios, el hombre no puede vivir. Tenemos que encontrar esa plenitud. Hemos sido creados para lo trascendente. Hemos sido creados para algo más que este mundo. Con seguridad no podemos salvarnos nosotros mismos de nuestros pecados. Por nosotros mismos no podemos tocar a Dios. Por nuestras propias fuerzas y habilidades, Él desciende hacia nosotros y vemos esto expresado en el Antiguo Testamento a través de todos los rituales que tienen con el sumo sacerdocio del cual habla hebreos el día de hoy. Nuevamente, el Papa Benedicto ofreció una meditación sobre el tema que me ayudó a entender esto. Cuando hablan del sumo sacerdocio, si recuerdan, el sumo sacerdote, básicamente su deber en Yom Kippur, el día de penitencia, es alguien ingresar al Santo de los Santos, el lugar más santo del templo, donde tenían el Arca de la Alianza. Y sobre el Arca hay una tapa y una silla en cada lado. Y en Yom Kippur él solía rociar sangre sobre la tapa del Arca y esto era considerado el punto de contacto entre Dios y el hombre, el punto de su presencia misteriosa en el mundo humano. Pero sabemos que siempre hay algo que no está ahí todavía, porque incluso los judíos en la época en que construyeron el templo dijeron, este es el estrado para los pies de Dios. Él se encuentra más allá de este mundo, pero este rito simbólico significa que los pecados del año anterior en Yom Kippur eran puestos en contacto con Dios, trataban de expulsar estos pecados en el abismo de la bondad divina y ser absorbidos por Dios para que fuesen perdonados, para que la vida pudiese renovarse. El Papa Benedicto escribe, San Pablo menciona este rito y dice, este rito era una expresión del deseo de verdaderamente poder arrojar todos nuestros pecados en el abismo de la bondad divina y ser que despreciesen. Sin embargo, con la sangre de los animales no se lograba esta expiación. Hacía falta un contacto más estrecho entre el pecado humano y lo divino. Nosotros no podemos lograr eso, los animales no pueden lograr eso, dice este contacto, tuvo lugar en la cruz de Cristo. Cristo, el verdadero Hijo de Dios, se hizo verdadero hombre y tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo. Él es el punto de contacto entre la maldad humana y la misericordia divina. la gran acumulación de todos los pecados de la humanidad se disuelven y la vida se renueva. Así que Jesús cumple todas esas señales, como habló el Padre Anthony ayer. Dios desciende hacia nosotros. Él es quien toma la iniciativa. Así que principalmente no se trata de que nosotros seamos los que actuemos, sino que Dios es el primero que viene. Él viene a buscarnos. Es la lógica de la encarnación que continúa en los sacramentos. Dios nos toca hoy en día a través de las cosas materiales. Él hace instrumentos para tener un encuentro con Él. El agua del bautismo, el aceite de la confirmación, los símbolos externos del pan y vino, cuando Dios nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Es si Dios nos salva, ¿cómo podemos tocarlo dos mil años después? Nosotros no estuvimos ahí en Galilea, como en el Evangelio de hoy, sino que entramos en contacto con lo divino a través de los sacramentos. ¿Cómo podemos tocar lo divino sin los sacramentos, sin ser totalmente sobrecogidos? Tiene que ser algo mediado de alguna manera. Así que el punto es que no es a través de nuestro propio poder, sino a través de los sacramentos y la proclamación de la palabra de Dios, que tenemos este contacto con Dios. Es a través de los sacramentos que entramos en contacto con el poder salvífico del misterio pascual de Cristo. Ese es el evento salvífico para nosotros, la culminación de todo lo que Él dijo e hizo. Jesús nos vuelve santos, Él es quien salva al mundo. Y nosotros estamos en contacto con Él por medio de los sacramentos. Estamos emergidos en el misterio pascual a través del bautismo, es reforzado en la confirmación, en el sacramento de la reconciliación, y es alimentado por la Eucaristía. Pues la Eucaristía edifica la iglesia, edifica al pueblo de Dios, nos edifica en templos de su Espíritu Santo, en su propio cuerpo. El Papa Benedicto nuevamente, meditando sobre el sacerdocio, dijo que el sacerdote es un humilde, verdadero, verdadera señal del sumo sacerdote que es Jesús. Y eso es lo que la Carta a los Hebreos dice hoy. El argumento principal de lo que dice es que tenemos este sumo sacerdote que ha tomado su lugar a la diestra de Dios en el cielo y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por el hombre. Así que Dios es el sumo sacerdote y también los bautizados compartimos en ese sacerdocio. Todos ofrecemos el sacrificio de nuestras vidas, durante nuestra vida entera, nuestras buenas obras. Eso se lo ofrecemos al Señor, así que compartimos en ese sacerdocio también. El sumo sacerdocio está configurado en Cristo, la cabeza, obra a través de su representante cuando ofrece su sacrificio para el perdón de los pecados, para predicar su palabra. Pero el sacerdocio ordenado existe para servir al sacerdocio de ustedes, para ayudarlos a ustedes a desarrollar los dones que ustedes han recibido y hacer de sus vidas algo santo. Por eso es que existimos nosotros, para ayudarlos a ustedes a desarrollar esa gracia que han recibido. Así que Él llama a algunos para que estén con Él a través del sacramento de las santas órdenes, para que tengamos esta comunión que compartimos con Él, para ser sus ministros, para compartir su sacerdocio, para ser ministros de santificación, mayordomos de los misterios, puentes hacia Él, y su mediación entre Dios y el hombre. Mayordomos, puentes, ministros, eso es lo que el sacerdocio ordenado debe ser. Y vemos, lo vemos en las Escrituras. Él llama a los doce discípulos y les da poderes especiales y los envía al mundo a evangelizar. Él dice, Aquel que los reciba a ustedes me recibe a mí, y aquel que me recibe a mí recibe al que me envió. Aquel que los escucha a ustedes me escucha a mí, aquel que los rechace me rechaza a mí, y aquel que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. San Juan XX, aparte de mí, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Si perdonan los pecados de alguien, son perdonados. Si retienen los pecados de alguien, son retenidos. También, de manera más específica, con la ordenación. Hay muchos ejemplos de ello en el Antiguo Testamento. Hechos 6.6 Esto dijeron ante los apóstoles y rezaron e impusieron sus manos sobre ellos. Las santas órdenes tienen continuación. No terminaron con los apóstoles. Hechos 20.28 dice, Envían el anuncio al rebaño entero de que el Espíritu Santo los ha hecho guardianes, lo cual el Señor obtuvo con su propia sangre. En la primera de Timoteo 14. No descuiden el don que han recibido cuando los ancianos impusieron sus manos sobre ustedes. Practiquen estos deberes. Dedíquense a ellos para que puedan ver su progreso. Él dice que tenemos que desarrollar este don que hemos recibido, que ha sido transmitido. Existe una continuidad de estas santas órdenes que fueron recibidos por los apóstoles en el aposento alto. Así que Jesús, su reino ha venido a través de la proclamación de su palabra y a través de todo lo que Él dijo e hizo, a través de todos los milagros que Él hizo, Él estableció su reino. Y el sacerdote es enviado, es llamado a prolongar esta presencia de Cristo, la cual es el reino. Él configura, se configura, nos configura a semejanza de Él. Somos entonces representación de Jesús que es la cabeza y pastor, proclaman su palabra, repiten sus actos de perdón a través de los sacramentos, bautismo, penitencia y eucaristía. El cura de Ars dijo que no es el pecador el que regresa a Dios para rogar perdón, sino que Dios es quien va a buscar al pecador y hace que regrese a Él. Él viene a buscarnos como un pastor a través de sus sacerdotes y todos recibimos esa gracia de perdón, de ser ministros del Señor, de ser pastores. El Papa Benedicto ha escrito unas meditaciones muy bonitas respecto a los sacerdotes, acerca de cómo somos llamados, en especial en el sacramento de la reconciliación, que somos llamados a proteger al rebaño, a ser testigos de la misericordia de Dios, escuchar al pueblo, escuchar sus problemas y ayudarles en su propio camino hacia Cristo. Es una vocación muy hermosa. Es un ministerio muy hermoso al cual algunos son llamados y les pido que recen por los sacerdotes en esta vocación para que el sacerdote no pierda su humanidad como cualquier persona humana también sufre dificultades y Dios le ha encomendado que dé testimonio de Jesús y que administre los sacramentos que nos pueden llevar todos en contacto con Cristo. ¡Gracias!